Gaviria gana la primera etapa y se lleva al Mallot Amarillo en su estreno en el Tour. Accidentes de From, pinchazos de Quintana, todo esto es lo que ha llevado en sí esta primera etapa del Tour de Francia 2018. Como decíamos, Fernando Gaviria, del Kick-Step, ganó la etapa 1 del Tour de Francia, derrotando a Peter Sagan en el segundo lugar en un final de auténtica escabechina para ganar su primer Mallot Amarillo. Marcel Kittel, del Catusha, quedó en tercer lugar por delante de Alexander Christophe, del Emirates, pero lo destacable de la jornada fue en la última parte de la etapa, en los últimos kilómetros, donde se vivió, como decíamos, una auténtica escabechina. Primero fue la caída de Chris Froome, junto con Richie Porte y Adam Yates, que también se vieron cortados en esta caída y que perdieron en meta nada más y nada menos que 49 segundos del grupo principal. Froome se estrelló a poco más de 5 kilómetros a meta y, aunque remontó rápidamente, no pudo evitar ceder tiempo. El británico cruzó la línea de meta con su camiseta sucia de barro y raspada por el incidente. Nairo Quintana, del Movistar, se las arregló para evitar caer en este punto final, pero el colombiano sufrió un pinchazo justo antes de la bandera de 3 kilómetros y terminó perdiendo 1 minuto 10 segundos ante el grupo delantero. En este mismo grupo sí llegaron Miquel Landa y Alejandro Valverde, así como Tom Dumoulin y Vincenzo Nibali. La etapa estuvo marcada por una escapada, desde el mismo kilómetro cero, de 3 hombres, con Jerome Cousin, del Direct Energy, Leda Noys, de Fortuneo y John Ofredo, del One Team. Pero justo a pocos kilómetros de meta, estos fueron atrapados por el pelotón. Para más noticias del mundo del ciclismo, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita para que puedas estar informado al momento de todo ello. Un saludo desde el canal de Telma Bike.